Bien, les informamos sobre un hombre que atropelló un perro en el cantón Melara en La Libertad, que fue capturado en las últimas horas por el delito de maltrato animal. El Instituto de Bienestar Animal junto a la Policía Nacional Civil lo ubicaron en su vivienda y le explicaron los cargos que debe enfrentar. No le dieron asistencia. Por la omisión de no haberle brindado la asistencia veterinaria, sufrió, menoscabó el bienestar de él. No importa que no tuviera dueño, aunque no tuviera dueño, el perrito tenía que ser auxiliado. Y en este caso usted omitió no brindarle la asistencia. Pues la que usted cometió se encaja y configura lo que es el delito de maltrato animal. Pues queda detenido por el delito de maltrato animal, tipificado y sancionado en el artículo 261 bien a del Código de Bienestar. También les comentamos.